Buen día, este es el issue que va a corresponder al issue 505 del proyecto Hire Ratio en Metroplaza. Digo va a corresponder porque estamos trabajando este último set como dice acá, dice Arquitectural Set Stage 6 la idea es ya finalmente hacer una compilación de lo que vendría siendo todo en cuanto al proyecto. Una vez lo terminamos la expansión ya concluida que realizamos y recopilando ya estos últimos observations de manera continua y viendo los resultados que tuvimos en general, tanto a nivel de dibujo como fotografía, video la secuencia que tanto hemos comentado que estamos trabajando en todo el proyecto en general en cuanto a video y fotografía y ya tener pues concluido lo que sería concluido todo este proceso. Nosotros comenzamos por los planos ya sacando un último set de de lo que vendría siendo cada uno de estos comentando con el grid las plantas las plantas arquitectónicas el mobiliario que estuvimos trabajando tanto desde Torre Reina como desde iPhone y actualizando también la información dentro de todo el plano en cuanto a los seeds las modificaciones que realizaron los usuarios como tal integrando también las últimas o sea según las últimas interacciones que tuvimos nosotros con el site y aunque nosotros no vamos a mantener en cierto contacto podamos estar trabajando lo que es la fase 2 igual mantendremos este set como final o sea teniendo así como esa última visión lo que vendría siendo el proyecto como hay algunos detalles que como hemos ido viendo a través de los archives no estaban predestinados para ser así sin embargo los son como por ejemplo esta zona que siempre llamamos la zona winch y entendíamos que la íbamos a recuperar en algún momento específicamente para lo que sería el clan 3 sin embargo la plaza se mantuvo con este espacio igual hay otros puntos que no planeábamos colocar asientos y como vimos en la expansión la cual sabíamos que puede ocurrir sin embargo ocurrió de manera inmediata estuvimos colocando seats en zonas que no teníamos previstas de trabajar inmediatamente y bueno declaramos 4 el expansión de lo que serían los meetings set quarters y eso sucesivamente entonces el plan vendría siendo concluir toda esta compilación de dibujos o sea a ver ese line ground renders todo y hacer ya como este último gran overview para el art el jueves siguiente entonces nada seguimos trabajando esa parte igual también seguimos bajando ya listos porque serían todos estos documentos comunicados el medio tridimensional etcétera gracias no se volvería siendo la actualización que venimos trabajando en este punto gracias con la que nos vamos a hacer no se volvería Gracias.